Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hola amigos de Mister TV, pues se acercaron las fiestas de Halloween. Y déjeme le digo por qué lo hago extenso. Nosotros vivimos, para los que no saben, en Ciudad Juárez, Chihuahua, somos frontera con el Paso, Texas. Es fácil que sus tradiciones las tengamos nosotros como muchísimas más. Hay gente que dice, ¿por qué celebras Halloween si estás en México? ¿Y a poco crees que la Navidad se inventó en Oaxaca, bato? Claro que no, muchas de las tradiciones que tenemos arraigadas en nuestro país son tradiciones de aquel lado. El señor Donald Trump, nuestro amigo, nuestro compa, porque estamos aquí en Corto Bueno. Y se tocó el tiempo de ir a pedir dulces y las fiestas de disfraces. ¿A quién nos lo han invitado a una fiesta de disfraces? Y todo el mundo se quiebra la cabeza y dice, ¡Venche! ¿De qué me voy a disfrazar? Pero sobre todo nosotras las gordas sufrimos el doble. Porque si de por sí no hayamos ropa normal, imagínese cuando se trata de un disfraz. Ahí viene el problema. Gordas invitadas a las fiestas de Halloween. ¿De qué me disfrazo? De bruja. ¿No tienen idea de otra cosa? Un traje de Gatubel así pegado en piel negra completamente con un látigo en la mano. De la mujer maravilla. Con un rabito rojo. ¿Aca qué es lo que lleva? Una falda, no sé qué es. ¿Por qué no? Mándenselo a hacer. Búsquenselo. Háganselo. De caperucita roja. Todas decentes. Así con su capuchoncito rojo. Su vestido. Es más de Harley Quinn, hombre. ¿Por qué no? Con su chiquichor y una blusita aquí ombliguera. Disfruten. Usted como mujer gordita o gordito. A donde quiera que vaya disfrazado de lo que le dé su gana. Usted va a ser la sensación. De mí se acuerda. Hay mucha gente que dice. Es que si te disfrazas de esto se van a burlar de ti. Pues sí. De eso se tratan las fiestas de disfraces. De divertirnos. De reírnos unos con otros. ¿Por qué siempre tienen conflicto cuando se trata de las fiestas de Halloween? Yo lo dejo a su consideración. Vaya, disfrute de la fiesta. Vístase como quiera. Así que amigos. Si usted me está mirando. Si usted está en esta frontera o en los Estados Unidos y le toca ir a disfrazar. Es más. Déjeme le digo algo. En los Estados Unidos no es tanto problema. En los Estados Unidos las mujeres gordas se visten de lo que les da su gana. Y quiero que sepa que se miran hermosas o se miran igual de ridículas. Yo no sé por qué siempre tenemos conflicto cuando se trata de un disfraz. Usted puede disfrazar de lo que le dé su gana. Es más. No quiere que la conozcan. Póngase una máscara y con eso. Pero disfrute. A mí me sorprende muchísimo de veras que hay mujeres que todavía me hablan y me dicen. Es que ¿cómo le haces para ser tan segura? Pues ¿cómo así chingados? Y donde quiera me dicen cosas. Y donde quiera me dicen que estoy gorda y me siento en el camión y no se quieren sentar en un lado de mí. O cosas así. Pero esas cosas no dejo que me preocupe porque es un problema de ellos, no mío. Entonces mi problema es ir a las fiestas y divertirme. Que me den dulces y mucha comida. Mucha, mucha comida y muchos dulces. Así que ya lo sabes. Si vieron una fiesta de disfraces, disfrácese de lo que le dé su regalada gana y sea feliz. Otra cosa. Si tiene fiesta, avíseme y ahí le caigo vestida de gatuela. Y bueno amigos, esto es algo más de lo que en Halloween callamos las gordas. ¡Gracias!